Pero antes de tratar, voy a leer la vida, aleluya. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Santo, amén. Y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con reposismo, trayendo sus cabines, aleluya. Me dice la alabanza, aleluya. La gloria en nombre del Señor, y adoramos porque Tú eres bueno, Señor, aleluya. Adoramos Tu nombre, Señor, adoramos Tu nombre, adoramos Tu nombre, adoramos Tu nombre. Y adoramos Tu nombre, adoramos Tu nombre, adoramos Tu nombre. Adoramos Tu nombre, 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 ad Y ese mismo Dios te despachará Y alta, brillo, larga, me queriera La preciosa semilla A volver a un pregocijo Traer con sus camillas Y alta, brillo, larga, me queriera La preciosa semilla A volver a un pregocijo A volver a un pregocijo Traer con sus camillas ¡Gracias! 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 Nadie se escucha pero pocos son los obreros Lo campo se está fuerte Y lo que quinta a sembrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!